Música Hey hey, como estan? Gente de Youtube, Mr. Madden aqui reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Exploration Amigos, si se llama Sonic Exploration La verdad es que le he echado un vistazo Y se ve fantástico Este juego es del creador de Sonic Expedition El de Sonic Utopia Y miren que bonito que se ven las animaciones Las animaciones están preciosas Me gusta mucho el estilo que tiene Como de Sonic Adventure Sonic Heroes, de hecho El estilo del rostro Es mas a los Sonic Heroes Que a los Sonic Adventure Pero los zapatos son como mas modernos No se, se ve bien Y esto que es? Que será esto amigos? No se porque no hay música Oh, oh, oh Amigos, creo que esto cambia la música Oh, oh, oh Si amigos, esto cambia la música A ver A ver, a ver, a ver, a ver Y este Ok, vamos a dejar esta Venga, venga, venga Y esto, que será? Esperen, no vamos a tocar esos sinarillos Se supone que esto Nos va a hacer el Light Dash Pero no me parece que Ah, miren Aquí tenemos el 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 Homing Attack Está genial la animación Amigos, miren Cuando cae Wow Wow Amigos Cuando cae Me encanta como se ve Como pone las manos Sonic al frente Wow Muy buena Oh Ok 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 Muy bien Podemos destruir esos objetivos Wow Amigos Tenemos otro Sonic Un Sonic On Set Nuevo Obviamente no es Sonic On Set Es Sonic Exploration O Expedition Ya no recuerdo el nombre Vamos a tomar los anillos Me encanta amigos Me encanta como se ve La animación está espectacular Ahí en esos cubos podemos cambiar de canciones Pero honestamente No quiero Y miren nada más amigos No solo es una combinación de Sonic Adventure No solo es como Sonic Adventure Sino que también Tenemos bus Es una combinación de Sonic Adventure con Sonic Moderno Amigos Un bus muy controlable Muy bonito Tenemos 394 anillos Amigos A ver Vamos de nuevo Venga Vamos de nuevo Vamos a ver Si podemos correr En el agua Porque miren Si te vas así normal No puedes Te hundes Te hundes Sonic debería ahogarse Uy 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 He interrumpido mi momentum Pero si vamos así Wow Podemos correr en el agua Ok Podemos correr en el agua Pero no podemos volar Definitivamente No podemos volar amigos Y tenemos que empezar de cero Y tenemos que escoger nuestra música De nuevo A ver Aquí no hay nada Hola 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 Me activas la música Ok Ya lo activo Lo activo Muy bien Venga Esta cual es Esta cual es A ver Esa me gusta Amigos Esa me gusta A ver Y esta Sonic Adventure Amigos Sonic Adventure Venga Oh Hay que probar estas cosas El T-Pose El T-Pose Amigos El T-Pose La T La pose T De Sonic Moderno Y este es el modelo final Amigos Oh No funciona el No podemos hacer El homing attack Hacia el El sprint Oh Ni siquiera funciona el sprint Pero ya sabemos que si funcionan Estas cosas amigos Y esto Oh No funciona amigos No funciona Pasa a través de mi Bueno Vamos a ver Aquí amigos Cambia de música Que yo recuerde Ajá Porque aquí es Y ya Oh Casi nos caemos ahí Amigos Casi nos caemos ahí Acá está el modo El modo Sonic Sonic O6 A toda velocidad Vamos a ir al agua Vamos a ir al agua Ay no interrumpas el momento Porque tenemos música épica No interrumpas el momento Porque tenemos música épica Eso es Eso es Bueno amigos Creo que ya no hay nada más que ver La verdad No sé si podemos subir a este árbol No creo amigos La verdad Ay estaba corriendo en T-Pose Eso estuvo raro Ah no No Solo estaba corriendo en normal Creo que es todo lo que hay en este juego Amigos No hay más No hay más Los trucos amigos Que bonitos los trucos Me gustaría mucho la verdad Que siguieran con este juego Porque hay mucho Mucho potencial aquí Si le ponen un escenario de prueba Estaría excelentísimo Amigos Excelentísimo A ver voy a recolectar Voy a tratar de recolectar Todos los anillos que pueda Amigos Todos los anillos que pueda ¿Por qué no funciona el spring amigos? Debería de funcionar Ya Ay se me salen las teclas del teclado Las teclas del teclado No sé amigos Se ve precioso Se ve muy bien Me gustan mucho Las pugas que tiene acá arriba A ver Podemos acercarnos más No No podemos acercarnos más Pero me gustan mucho Estas pugas que tiene acá arriba Se ven muy muy bien Le da un buen toque También Estas que están aquí Le da un toque Diferente a este Sonic Se ve muy bonito La verdad Se ve bastante Bastante bien ¡Wii! ¡Woo! ¡Waa! No sé qué más hacer amigos No sé qué más hacer Creo que ya no hay nada Hola Sonic Clon ¿Cómo estás? ¡Oh! Se nos fue Se nos fue el clon Amigos Se nos fue el clon Señor Tipo Se nos fue el clon Señor T-Po-C-T Me pregunto A ver ¿Apareceremos? Vamos a aparecer Si nos Si nos Tiramos de la plataforma ¿Apareceremos allá? A ver A ver A ver A ver A ver No creo Porque tenemos cero vidas No Amigos No funciona No funciona Amigos No funciona El 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 Checkpoint Ya no queda más Amigos Ya no queda más por hacer Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado el video De ser así Por favor Denle like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Sé que este video Ha estado bastante corto Pero bueno Es que es todo lo que el fangame Tiene que ofrecer Ya no hay nada más Amigos Literalmente ya no hay nada más Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!